A poner el espiral y ahí viene el mosquito pinchudo La mosca se enamoró de un coqueto mosquito La mosca se enamoró de un coqueto mosquito Y la mosca le decía quiéreme un poquitito Y la mosca le decía quiéreme un poquitito Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando abrazaditos Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando muy suavecito La mosca se enamoró de un coqueto mosquito La mosca se enamoró de un coqueto mosquito Y la mosca le decía quiéreme un poquitito Y la mosca le decía quiéreme un poquitito Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando abrazaditos Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando abrazaditos Pero la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando abrazaditos Y la mosca, la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando abrazaditos Y la mosca, la mosca y el mosquito se fueron volando abrazaditos Un pingüino alto y bonito, nadando llegó del polo Se metió en un gallinero para no sentirse solo